Adórale, joven, adórale, jovencita, adórale, adórale, en medio de la alabanza, el Espíritu de Dios se mueve. Adorémosle, porque Él es nuestro Dios, y cantémosle con todo el corazón. Adorémosle, adorémosle, porque Él es nuestro Dios, y cantémosle con todo el corazón. Y yo te adoro, yo te adoro, eres Jesús, digno de adorar. Y yo te adoro, yo te adoro, mi Señor, digno es nuestro Dios. Adorémosle, adorémosle, con todo el corazón. Adórale, amado joven, adórale, olvídate de la prueba, de la lucha, adórale solamente. Adorémosle, amado joven, adorémosle, porque Él es nuestro Dios, y cantémosle al Señor. Adorémosle, cantémosle, cantémosle, con todo el corazón. Dile, yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro. Adorémosle, cantémosle, cantémosle, con todo el corazón. Y yo te adoro, yo te adoro Él es Jesús digno de adorar Y yo te adoro, yo te adoro mi Señor Digno es nuestro Dios Y digno es nuestro Dios Digno es nuestro Dios Digno es nuestro Dios ¿A quién iremos Señor? ¿A dónde iremos? Si no a ti Jehová Y solo de ti viene nuestra salvación ¿A dónde iremos joven? Solo a ti Jehová Y solo de ti viene nuestra salvación Oh mi Dios Yo esperaré en ti Oh Señor Yo confiaré en tu palabra Oh Señor Yo no desmayaré Porque tú a mi lado vas Oh Señor Yo esperaré en ti Señor Oh Señor Yo confiaré en tu palabra Oh Señor Yo no desmayaré Dile joven Yo seguiré peleando la batalla Y ya a mi lado vas Señor A mi lado vas Señor estás aquí Aquí está tú Dios porque tú Espérale Qu whole actions Amén 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 y ahora ya está mi cuerpo y ahora me llamo aquí y ahora va, va, va y ahora tu Señor estás aquí tú estás aquí tú estás aquí y ahora ya está mi cuerpo Córralo a ti Alábalo a ti Siento una unción Siento la unción En este lugar Siento el poder De tu majestad Siento una unción Siéntelo, siéntelo Siento una unción En este lugar Ese fuego de Dios Vamos arriba, vamos allá, vamos a cantar De su majestad Adórale 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 Adórale